Buenas tardes, en este video vamos a hablar del tema de electrones de valencia y estados de oxidación en los elementos representativos. Hay que recordar que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en los orbitales más alejados o más externos y son los que están involucrados en la formación de enlaces y participan en las reacciones químicas. Las reglas que vamos a ver aplican para elementos representativos, ya que se ha observado que la similitud que hay en las propiedades físicas y químicas de elementos de un mismo grupo se debe principalmente a la distribución de los electrones en su capa de valencia. Para identificar cuáles son los electrones o cuántos electrones hay en la capa de valencia de cada elemento, podemos seguir una regla que aplica para cada uno de los grupos. Tenemos aquí que para el grupo 1A, el electrón de valencia solamente va a ser uno y siempre se va a colocar o siempre va a estar en un orbital de tipo S. Y este valor de N o esta letra N se va a sustituir con el número de periodo en el cual se encuentre el elemento. Para el grupo 2A, tiene dos electrones de valencia, los cuales se encuentran en un orbital de tipo S, y el valor de N va a cambiar dependiendo del periodo en el cual se encuentra el elemento. Por ejemplo, en el caso del calcio, sus electrones de valencia estarían en el orbital 4S porque se encuentra en el periodo 4S2, y serían dos electrones de valencia. Para el grupo 3A, son tres electrones de valencia, pero si observamos en el orbital P, que es el último que se llena, solamente hay un electrón. Quiere decir que para poder considerar todos los electrones de valencia de los elementos del grupo 3A, no nada más vamos a considerar a ese orbital P, sino que también tenemos que considerar al último orbital S que se haya llenado. O el orbital S anterior, que es el que va a tener dos electrones, y el tercer electrón va a estar en el orbital P. Y lo mismo aplica el valor de N, lo vamos a sustituir con el número de periodo en el cual se encuentre cada elemento. En el grupo 4A, siempre van a tener cuatro electrones de valencia, los cuales van a estar dos electrones de valencia en un orbital del tipo S, y dos electrones de valencia en el orbital del tipo P. Que serían el orbital S y el P más externos. Para el grupo 5A, los elementos de este grupo tienen cinco electrones de valencia, los cuales están distribuidos en un orbital del tipo S, y tres de estos electrones están en el orbital P. El valor de N, así como lo habíamos mencionado anteriormente, se sustituye con el número de periodo en el cual se encuentre ese elemento. Para el grupo 6A, serían seis electrones de valencia, Ns2, Np4. Para el grupo 7A, Ns2, Np5. Y para el grupo 8A, Ns2, Np6. Nada más que hay que recordar que en el caso de los gases nobles, estos electrones de valencia los podemos identificar, pero normalmente no participan en reacciones químicas estos elementos o no forman enlaces. Por lo tanto, si nos dicen cualquier elemento, lo único en lo que nos tenemos que fijar es en qué grupo está y en qué periodo está, y podemos fácilmente identificar en dónde o en qué orbitales están ubicados sus electrones de valencia. Por ejemplo, tenemos el polonio que, recordando la regla para el grupo 6, que su regla es Ns2, Np4, el polonio se encuentra en el grupo 6 y en el periodo 6. Quiere decir que N lo voy a sustituir con el número de periodo. Y como el polonio está en el grupo 6, quiere decir que en total va a haber seis electrones de valencia, dos en el orbital S y cuatro en el orbital P. Por lo tanto, los electrones de valencia de este elemento se encuentran en el orbital 6s2, 6p4. Para el elemento indio, que es otro ejemplo, aplica la regla que es para el grupo 3, Ns2, Np1, y el indio se encuentra en el grupo 3 y en el periodo 5. Por lo tanto, el periodo lo vamos a sustituir, o este valor del periodo lo vamos a utilizar para sustituir el valor de N. Y los tres electrones que me señala que el indio esté en el grupo 3 están en un orbital de tipo S y uno de ellos está en el orbital P. Entonces, los electrones de valencia del indio están en un orbital 5s2 o en los orbitales 5s2, 5p1. Para poder identificar los números de oxidación más comunes, simplemente podemos seguir una regla por grupo, en donde vamos a observar que en el grupo 1A el número de oxidación más común es el más uno. Esto se debe a que como nada más tienen un electrón de valencia y estos elementos tienen una energía de ionización muy alta, o muy baja, perdón, pueden perder fácilmente ese electrón. Entonces, normalmente van a tender a formar este tipo de cationes con carga de más uno. Vamos a ver que en el caso del hidrógeno, además de este cation, también pueden formar un anión con carga negativa. En el caso de los elementos del grupo 2A, su estado de oxidación más común es el más dos. Serían sus dos electrones de valencia los pierden y quedan con una configuración electrónica estable, que sería similar a la del gas noble anterior, que en el caso, por ejemplo, del berilio, cuando pierden sus electrones de valencia, quedarían con la configuración electrónica estable del helio, que es un gas noble. Para el grupo 3A, pueden tener dos estados de oxidación diferentes, que es el más uno y el más tres. Y hay que recordar que en el grupo 3A tienen tres estados de oxidación, tres electrones de valencia, perdón. Para el grupo 4A, pueden tener estados de oxidación de más dos, más cuatro o menos cuatro. Para el 5A, más uno, más tres, más cinco y menos tres. Para el 6A, más dos, más cuatro, más seis y menos dos. Y para el 7A, sería más uno, más tres, más cinco, más siete y menos uno. Hay que observar que a partir del 4A hasta el 7, los elementos pueden tener tanto carga positiva como carga negativa. La carga que adquieran va a depender, o el estado de oxidación que adquiera, va a depender del elemento con el cual estén reaccionando o con el cual estén formando un enlace. Si observamos el anión que forman desde el grupo 4A, si nos fijamos en el grupo 4A, nos quedan cuatro electrones para llegar o para completar ese orbital P. Si se acuerdan, en el grupo 4A, solamente tenemos dos electrones en el orbital P, quiere decir que todavía quedan cuatro espacios. Y esos cuatro espacios, si se fijan, pueden interpretarse de esta manera. Esos cuatro electrones que pueden aceptar son para esos cuatro espacios disponibles en los cuales se pueden acomodar los electrones. En el caso de los elementos del grupo 5A, quedarían nada más tres espacios, uno, dos, tres electrones que pueden agregarse, por lo tanto, por eso pueden formar este tipo de aniones con carga de menos tres. Para el grupo 6A, solamente les quedan espacio para dos electrones a estos elementos, por eso pueden formar este anión con menos dos. Y en el grupo 7A, pues solamente les queda espacio para un electrón y es por eso que el anión que forman es un anión con una carga negativa nada más. Hay que recordar que el momento de formar algún anión o algún cation quiere decir que esos elementos están aceptando o perdiendo electrones. Cuando se forma un cation, se están perdiendo electrones y cuando se forma un anión, se ganan electrones. En el caso de la configuración electrónica para aniones o cationes, solamente se tiene que considerar ahora la cantidad de electrones que quedan una vez que se ganan o que se pierden estos electrones. Por ejemplo, en el sodio más uno, el sodio en su estado fundamental tiene 11 electrones, pero al formar el cation de sodio más uno, solamente quedarían 10 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica sería considerando un electrón menos, que sería 1S2, 2S2, 2P6. Y como esta configuración electrónica tiene 10 electrones, se puede considerar equivalente a la del gas noble anterior, que sería el neón, que también tiene 10 electrones. En el caso del cloro, cuando se forma el dión cloruro o el anión de cloro menos uno, se gana un electrón adicional a parte de los 17 que ya tiene el cloro. Entonces, quedarían 18 electrones para el cloruro este anión. Entonces, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6. Y esta configuración electrónica es igual a la que tiene el gas noble siguiente, que sería, en este caso, el argón, que también tiene 18 electrones, igual que el guión cloruro, que ya gana un electrón. Y esto lo vamos a observar normalmente, que al formarse aniones o cationes, los elementos tienen a adquirir alguna configuración electrónica similar a la de un gas noble, ya que esta configuración es estable. Y observamos que, por ejemplo, en el oxígeno, al ganar dos electrones se forma el óxido o el oxígeno menos dos, y la configuración electrónica que adquiere es similar a la del neón. Para el nitrógeno, cuando gana los tres electrones que puede, para el ionitruro, su configuración electrónica también queda con 10 electrones. Hay que recordar que el nitrógeno tiene 7 inicialmente, como tiene carga de menos 3, quiere decir que ganó los tres electrones y le quedan 10, que es igual a la cantidad de electrones que tiene, en este caso, el neón. Y el flúor tiene 9 electrones en su estado neutro, pero al formarse el anión, gana un electrón adicional, por lo tanto, ahora tiene 10 electrones y es igual también a la configuración electrónica del neón. Entonces, si se fijan, para el óxido, para el nitruro y para el fluoruro, las tres configuraciones electrónicas que se obtienen cuando ganan electrones son iguales. Y todos son iguales a las del neón, que es un gas noble. Y cuando observamos esto, se considera que estas especies químicas, los iones nitruro, óxido y fluoruro, son especies isoelectrónicas. Esto sería todo por el video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.